escorpión vamos a ver cómo te va a ir esta semana y déjame decirte que a pesar de que ya vas de salida que estás un poco más tranquilo de que las cosas comienzan a fluir pues si vas a andar también tú esta semana un poquito malhumorado porque porque las cosas no van a caminar como tú quisieras que caminen sin embargo pues qué quieres las cosas son como sol no como queremos y aquí las cosas las puedes hacer fáciles o difíciles tú lo vas a elegir con qué con tu actitud así que mucho cuidado con ponerte pesimista o de malas porque en lugar de ayudarte vas a empeorar todo y ya estás pensando no no es que la abuela no nos quiere a los escorpiones ya empezó a golpearme y eso que vine a oírle sí ya vi que me va a ir muy mal toda la semana pues no fíjate que no te va a ir bastante bien nada más hay que controlar el carácter que si lo puedes traer un poquito bipolar y cuando andas bipolar tú y yo sabemos que te metes en muchos problemas en el amor para los casados ustedes sobre todo hay que cuidar mucho la manera en la que le contestamos a la pareja si nos hablan bonito hay que contestar bonito no siempre nos van a decir lo que queremos oír lamentablemente cuando estamos en un matrimonio hay responsabilidades que se tienen que cumplir y muchas de las cosas que nos dicen tal vez no nos van a gustar sin embargo mis ángeles cuando nos sentamos a hablar lo más seguro es que nos ponemos de acuerdo y llegamos a acuerdos que nos hacen mucho bien a la relación los que están bien con sus parejas igual mucho cuidadito mis ángeles con las contestaciones con las respuestas acuérdense que en el pedir está el estar y esta semana si pueden andar un poquito acelerados los escorpiones así que contestar bonito para que la relación vaya bien tanto los que están mal con las parejas como los que están bien con las parejas mucho cuidado con los celos muchas veces tratamos de dar celos a la pareja para ver que tanto nos quieren pero esta semana se les pueden salir de las manos así que cuidadito no hagamos cosas buenas que parezcan malas y bueno los solteros pilluelos guapos hermosos que se van a ver por ahí vamos a tener una influencia muy agradable de júpiter y venus que en hombre si ya son sexys y hermosos mis ángeles van a estar de un encanto que para que les platico agradables dicharacheros platicadores sonrientes y esto por supuesto que los convierte en personas agradables que van a hacer que las personas quieran hablar con ustedes y se les quieran acercar en una palabra van a tener una semana muy agradable y pues va a pasar lo que ustedes quieren que pase mis ángeles si quieren amores tendrán amores si quieren únicamente salir tendrán salida si quieren amistades tendrán amistades pero acuérdense lo que siempre les recomienda la abuela todos los signos sobre todo tú escorpión que luego levantas unas pasiones que madre mía y luego no hayas cómo apagarlas así que por favor si sales con alguien avísale a la persona de qué va la salida para que después no andemos con malos entendidos y no no te estoy regañando se los digo a todos los signos del zodiac checa para que veas que no es regaño porque luego andan resentidos ustedes hay no es que la abuela no nos quiere a los escorpiones así es que la abuela nos da con todos siempre nos ve como si fuéramos bien malos mis ángeles yo soy una de ustedes así de que no es que no los quiera digamos que yo sí acepto mis defectos y ya si no son defectos pues agarro muy bien la advertencia por si acaso y en el tema del dinero hay escorpión que voy a hacer contigo sigues gastando tu dinero antes de ganarlo todavía no lo has ganado pero ya sabes exactamente qué cosa vas a comprar con ese dinero hay que meter un poquito el freno yo aquí se los digo todo el tiempo mis angelitos yo sé que la situación no está fácil pero intenten guardar el 10% de lo que ganan ese dinero déjenlo ahí como cosa perdida y no lo toquen hasta diciembre si es que lo necesitan si no mis ángeles el siguiente año vuelven a juntar otro dinerito que les puede servir para mil cosas vamos a tratar no gastar en cosas que no necesitemos mis ángeles de escorpión el consumismo es malo así que hay que meter freno por otro lado muy mala semana para meternos en préstamos para meternos en créditos sobre todo el negocio millonario donde invertimos un peso y ganamos mil mucho cuidado mis ángeles porque podrían caer en manos de estafadores y de personas que no tengan buenas intenciones por otro lado también hay personas que no le saben mucho al asunto de las finanzas que a lo mejor es papá mamá uno de nuestros hermanos o qué sé yo que nos convencen de invertir en algún negocio maravilloso tú eres muy inteligente escorpión así es de que por favor revisa todo lo que firmes y analiza muy bien cualquier negocio en el que quieras invertir dinero para que después no andemos con que hay es que me estafaron bueno bueno no sobre aviso no hay engaño así que cuide su dinero y en el tema de la salud escorpión hay que dormir más trata de hacer ejercicios si lo necesitas para que quemes energía calorías te vas a ver hasta más lindo pero si hay que evitar las desveladas trata de dormir un poquito más no te me vayas a la cama con dispositivos electrónicos aléjate de los audífonos por la noche porque aunque tú no lo creas si te duermes con los audífonos puestos tu cerebro no descansa tú estás dormido tu cuerpo está dormido pero tu cerebro sigue escuchando todo lo que dejaste en tu teléfono en tu tablet o en cualquier otro dispositivo de sonido incluyo esas personas que duermen con el televisor prendido no se descansa mis angelitos vamos a tratar esta semana de dormir lo más que podamos para que estemos fuertes porque porque los problemas que podemos traer van a ser por falta de sueño que no les extrañan dar de repente distraídos irritables porque no están durmiendo bien esta semana vamos a ver cómo nos organizamos para comer a nuestras horas hacer un poquito de ejercicio pero sobre todo dormir nuestras horas completas su cuerpo se los va a agradecer mis angelitos aparte mis ángeles el trabajo me lo dejan por favor en la puerta de su casa y a partir de que entren a su casa dejen todo lo de trabajo fuera porque lo que necesitan es descansar y estar pensando en los problemas que tienen dentro de la oficina ya que estén en su casa con la familia créanme que no van a resolver absolutamente nada se me vuelven a preocupar a partir de las 9 de la mañana de acuerdo bendiciones en cuanto a salud a cuidarse mucho porque de verdad que si necesitan dormir y en el tema del trabajo mis ángeles aquí van a tener que organizar muy bien su tiempo si es que quieren sacarle mucho jugo a su semana la semana viene con cosas agradables es una semana de avance sin embargo no quiere decir que vaya a ser fácil va a ser una semana en la que si no juegas bien con tus tiempos y tus obligaciones te va a costar mucho trabajo cumplir tus metas así que a concentrarse te deja todos los problemas del hogar en el hogar y no me revuelvas la casa con la familia habla con tu familia explícales que vas a estar muy ocupado y que salvo que sea una súper emergencia que te dejen trabajar ya si estás enojado con alguien de la familia con la pareja con el novio que se yo lo atiendes una vez que salgas de tu trabajo es una muy buena semana para trabajar así que por favor vamos a tratar mis angelitos de que todo nos salga bien como concentrándonos y organizando nuestros tiempos para cumplir adecuadamente con todas nuestras obligaciones hay que te sacara que el resultado va a ser muy bueno vas a ver que el fin de semana vas a decir guau lo hice alcancé mis metas pero para eso necesitas estar descansadito por otro lado cuidado con los chismes mucho cuidado con andarte creyendo de lo que te platican porque luego eres muy más muy emocional y hay no es que fulana de tal dijo tal de mí es que fulano dijo tal no 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 usted si no lo oye no pasó no te me dejes llevar por los chismosos de la oficina y dedícate a trabajar esta semana de verdad que te espera una muy buena semana así que no la eches a perder y bueno en el tema de la familia con los amigos mis ángeles aquí no nos queda de otra más que caminar derechitos sí 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 las responsabilidades familiares no siempre son agradables generalmente tenemos trabajo cosas que hacer y de repente cuando se nos exige tiempo para la familia decimos oye qué hago o mantengo o ayudo o me dedico a la familia una de dos porque yo tengo que trabajar cierto pero como te dije hace unos momentitos creo yo que lo mejor esta semana va a ser que me dejes el trabajo entrando a tu casa y a partir de que pongas un pie dentro de tu casa te digas salí de trabajar ahora sí tiempo de calidad para mi familia un buen baño como has estado qué fue lo que pasó en el día escucha a tus hijos si es que los tienes si no a papá o a mamá que te cuenten los chismes distráite un poquito trata de no sé de disfrutar ese tiempo en familia ya cuando termines de disfrutar a la familia date tu tiempo para hablarle a tu mejor amigo a tu mejor amiga a alguien para que te duermas con una sonrisa y al siguiente día puedas comenzar bien tu día algunos de tus amigos van a necesitar tu consejo aquí te recomiendo que no seas muy frío al momento de dar esos consejos porque tal vez puedas salir lastimando alguna de tus amistades porque fuiste muy rudo o muy ruda al momento de aconsejar ya sabes cómo te las gastas luego en ocasiones pues si eres un poquito arrogantillo y no me digas de que hay no me odias por eso me lo dices no escorpión tiene eso ciertamente son muy sabios en ocasiones pero digamos que no tienen mucho tacto para decir las cosas y muchas veces si una persona ya trae problemas pues nosotros terminamos de darle el tiro de gracia queriéndolos ayudar no se vale que esta semana utilices el te lo dije no se vale que utilices eso de la única persona que puedes ponerle solución eres tú porque es que te hacen te hacen y ahí estás tú como pera de box dispuesta que te sigan dando o sea no es así escorpión trata de escuchar y si vas a dar un consejo analízalo muy bien acuérdate lo que siempre les digo aquí no es lo que decimos es como lo decimos a quien se lo decimos pero sobre todo escorpión en qué momento lo estamos diciendo y este regaño no es sólo para ti ojo que ni siquiera es regaño más bien acuérdate que aquí son pequeños mapas guías también tus hermanitos de cáncer y de piscis van a andar por el estilo para que luego no digan que nada más le pego durísimo escorpión la semana va a ser buena algunos de tus amistades pueden quedar muy agradecidos y agradecidas contigo simple y sencillamente por escucharlos por regalarles un poquito de tiempo no se trata de que le arregles la vida a nadie porque en realidad nadie le arreglamos la vida a nadie simple y sencillamente muchas veces una palabrita de aliento una palmadita ayuda al más mis ángeles que si vamos y estamos ahí presentes y les decimos cuánto dinero ocupas o que te puedo dar no 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 en ocasiones lo que se ocupa es el apoyo moral y de eso vas a dar mucho esta semana así que bien listos escorpiones no nada más con los amigos también con la familia si alguien viene y nos cuenta un problema vamos a escuchar sin regañar créeme que más de uno te lo va a agradecer pero bueno mis angelitos hasta aquí nos quedamos con ustedes yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo y ya se la saben mis ángeles si les gustó el vídeo regálenme un like para ustedes es gratis pero a mí me ayudan que no saben mis ángeles y bueno ahí si pueden y de paso mis ángeles compartan esta lista de vídeos con todos sus amiguitos y sus amiguitas para que también vengan a oír el horóscopo de la abuela y si ustedes no están suscritos a mi canal es la primera vez que pasan por aquí suscríbanse a mi canal ya sé que soy una abuela súper mal quedada casi nunca les quedó bien bueno qué quieren son tiempos duros son tiempos muy muy duros pero ya me ando reivindicando como verán ya les cumplí lo de la leyenda ahí la llevo ahí la llevo paciencia para la abuela pero suscríbanse ahí en el botoncito rojo le dan suscribirse y se van a divertir yo sé lo que les digo pero bueno mis ángeles bendiciones que tengan una excelente semana a cuidarse mucho y sobre todo a ser felices y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual gracias por su tiempo bendiciones gracias Gracias.